Ya, entonces de esta forma, en forma de cono, el puño de la mano, ya, buscamos el recto, ya, es así. Entonces yo busco, lo ideal sería buscar alguna solución para lubricar, digamos, para que... ¿Qué lubrica con la materia afectada ahorita? Ahorita se le hace de esta forma hasta que atraviese. Y ahí tiene que ir pescando, va haciendo así. Como es alta hay que buscar también un medio para... Entonces lo primero que hacemos es vaciar el recto de todas las... Sus heces que tengan, ¿no? Por ejemplo, ya ha comido, está llena, ¿no? Ya no sacamos la mano ya, porque si sacamos, se llena de aire y ya no nos deja, nos dificulta la palpación. Entonces, mire, yo no estoy sacando, ¿no? Ahí está. Entonces, una vez vaciada, entonces lo primero, por ejemplo, esta vaca que está vacía, el ceri se encuentra en la pelvis, ya, arriba acá en la pelvis. Ya, si estuviera... Cuando está preñada, lo tira el... Todo el útero lo tira abajo, entonces se está más tirado. Entonces, de esta forma, lo hacemos y... Si se... Si... Si allá adentro se vuelve tenso todo, esperamos que pase la contracción a través de nuestro brazo y otra vez volvemos nuevamente a palpar. Contracción se llama cuando hace así la vaca, ¿no? Hace, comienza a... O sea, esta técnica es fácil, pero es de práctica, ¿no? Hay que hacer bastante práctica para poder lograrlo... Lograr hacer el trabajo que se tiene que hacer cuando toca una palpación, ubicarlo a un... A un ovario, un folículo, las diferenciaciones que después seguramente van a ir viendo en las siguientes materias, ¿no? Cuando le toque. Claro, la reproducción y la reproducción. Entonces, fíjense hasta dónde he metido, hasta la mitad de mi brazo, ahí está el cervi. Como dice el doctor, estos cervis en estas vacas, ya que son mayores, es bastante grueso, ¿ya? Y duro. Entonces, lo primero que uno tiene que buscar acá, la entradita nomás, es el cervi. Ya, está ahí encima de la pelvis. De ahí se vienen los cuernos y de ahí buscan los ovarios. Ah, pegado a las paredes. Entonces, esa vez, y una vez ubicamos al cervi, cuando ya toca la inseminación, este, hacemos de esta forma, ¿ya? Mayormente se usa un ayudante para que hagamos los labios vulvares y lavamos primero, secamos, y de ahí abrimos y colocamos la inseminación y metemos hasta adentro y buscamos el... ¿No está, pues, la...? ¿Será que la trae la inseminación para que lo vean? Esta es el car, no hay problema. Este... ¡Juan! ¡Juan! Tráguela la inseminación con una funda. Dale, ¿eh? Le andale en la cola. Le andale y se le abre. ¿Miren? Fíjense, este tiene una funda, ¿no? Entonces, ya, entonces... Así tiene que introducir, porque si no, si no, no le abre, se contamina, se contamina, ¿no? Exactamente. Introduzco, ya yo lo tengo fijado, el cervi, allá la pared con mi mano izquierda, ¿ya? Y busco la forma de hacer llegar hasta encontrar el orificio para pasar los anillos. ¿Ya? Los anillos son unos... Así como los dedos, digamos, así como los dedos, así, así, digamos, tiene que pasar, ¿ya? Entonces, esta... No importa si no lo meten, ahí ya, ahí ya entró, ya. Entonces, ahí... Cuando ya entró, fíjense... Ya no se sale, ¿no? Ya no se sale, ¿no? No se sale. Ya está. Ya está. Ustedes aplican y introducen el semen. El semen. Ya a esperar el retorno o la preñeja. O confirmar la preñeja a los 45 días. O el retorno del celo a los 21 días. Es tipo ajedilla, ¿no? Entonces retiramos. Aquí tiene el semen y ahí entra el semencito. ¿Y qué se llamaba eso para que se recuerde, compañero? Insemineta. Esta es una insemineta con una funda. Estas fundas, porque todo tiene que ser higiénico, porque si contaminamos adentro, producen los microorganismos, infecciones de los microorganismos adentro y ya nos preñeja. Entonces saco la mano con cuidado, fíjense, ya, que no le... evitando que no le entre aire. Sí, ya está, ya. Entonces, y cuando insemino, hago esta forma. Un masajecito. ¿Ve? Para que ella se estimule. Ahí. Que haga las contracciones. Esa es la técnica de hacer la inseminación. Muchas gracias, compañero.